¿Qué tal amigos? Yo soy Inés Ayns y quiero invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de descubrir todo lo que van a encontrar en All Access México. No les puedo contar mucho porque ustedes tienen que descubrirlo, pero eso sí, jamás se van a arrepentir de seguir mi consejo.